Yo no se, yo lo compre, yo no lo voy de buscar, si llego, si no funciona, si no funciona el play se lo pongo a la computadora que tambien esta lleno, este es de la computadora Es por las cosas, es que si no es de 3.0 va a ser, osea te va a funcionar como lento Oh que mierda, yo soy, ven 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 ven, vamos a pelea de 20, ahi hay uno de esos, matalo Digo, era Yandy, Yandy que esta aqui conmigo Estoy buscando, ah mira encontre una ball, apunta coño apunta que los womats En la crema ¿Quién tu que? Es que estoy acostumbrado con raid, a mi se me olvidó que tiene a bro A mi se me olvidó que yo no tengo arma No tengo arma, creo que estoy Ay Lo tengo Ya lo esta dado este tipo Buena Una de energia Cogela Ay mi madre, mira mira, alla arriba Tienen gran, vamos Aaaaaaah Toda mas tenia una ¿Dónde estan estos perros? Ahí campeando tabela zargoso Me da pique ¿No estas viviendo aún? Tu sabes que son, si parece que si Reviveme Ya me dejo uno milita, porque estoy inmundo y casi no se hace el lobo Madre cola, cola Yo creo que lo mato a estos litos Ay no, este otro diablo Mira, mira No va nada mas tengo Buenisima, mana ¿Quién fue ese? Buenisima, buenisima Ay pero él anda a pro Ay Si usted va jugando, mientras yo andaba perdido eh El anda a pro Ay Ay Ehhh Mi puerta Buenisima Rechargando mis cifras Eh Eh Llega El drone Y yo también No tengo Ya no tengo Yo tengo Bueno, ya no tengo Ya no tengo un paquete coje esto ve el drone de salud aquí hay live no yo lo uso mucho lo que pasa es que a veces se mordida quiero una culata quiero dar no eso también lo quiero ah no no eso no ah te lo llevaste te lo llevaste te voy a matar eso es bueno que es como para tu precisión no 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 la cosa esa que estaba ahí eso eso mismo eso mismo si le cabe a la ball que la tengo y el speedfire aquí hay ching para que no tenga y un evil mío mío todo eso oh eso mío todo eso mío no hay energy porque no tengo nada más tengo loco gente hay la crita no se la me o sea yo no lo pude ver pero me apuntó que había ahí por ahí como que lo detectó hay la crita no no yo voy para allá pero no tú no quédate ahí corre 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 lo viste mira no ahora lo veo espérate no marca con habilidad que se te marca cada nueve segundos no pero es que están muy lejos están un poco más lejos tienen tienen no tienen casi nada no tengo de verdad no tengo 19 y 1 energy algo de energy vale si está bien está bien con esa yo resuelvo eso lo que yo quiero me digo prepárate con la gente que viene para acá tú era yo yo si veo paso hace 65 segundos hay que hacer hay un desafío ese que hay que hacer hay que dar 15 hechos con esa si esta no otro día o dame va ángel como quiero te voy a llevar la energía como como ustedes ese jaja hay que meterse para acá para acá hay que meterse para acá vamos a tener que ir para acá para para el edificio que están aquí para la vaina de de construcción ok espérate espérate creo que veo algo raro tiene un punto rojo allá abajo mira mira pero veo una caja ahí y veo paso como que bien cogido eso o sube para acá no 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 ah pero ve 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 había gente aquí no yo te lo digo porque usaron esto lo de revivir no güey ya no 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 Me avisa que si le da la cosa es la punta Lo perdiste de vista Lo sigue viendo tú, Guito No, yo estoy buscando algo para la escopeta Estoy nervioso, loco Yo te imagino que suban de la nada Oye, escucho paso, escucho paso Soy yo que estoy aquí, no me caí para abajo Creo que aquí hay barro para ti Ah no, no era eso No Pero veo aquí acá, veo aquí abajo donde están, es un palomo Hablando de eso ni yo tengo casco, que maldita vaina Mira, se están matando esto Si tuviera una granada Es bien ahora Ten cuidado que uno tiene la cosa de Revenant Ah, se le quitó Lanza la boca tuya Yo tengo más de tres ¿Qué? ¿Qué? Buenísima, yo estoy arriba a ti, tú verás Ay Dios mío Viene gente, viene gente Maica o Jandy Para hablar la tuya No, ellos están en el edificio Están ahí Yo cogí ya lo que quería No tengo granada, no Ni un caco aquí Me metí para el edificio de nuevo Sube Mira Ah sí, ahí 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 Está agarado No tiene shield ese tipo Ay la loba, así Sube loba Tumbao loba Mala mía loba Pero Lo maté Aquí hay shield ¿Qué es el otro lado? Un Evo ahí Un Evo ahí Espera Yo tengo Venga para acá Aquí en el piquino Coño, atéreme, atéreme, atéreme Eso no está No tengo bala de escopeta De energía Ya Hay problema entonces Es otro team Ten cuidado Ten cuidado No tengo energy Deme algo Hay un team Toma, toma El anda pro ¿Con qué que te estás matando hoy? Ay ¿Cuánto que hay? Esperate, esperate Ah Si por eso vienen aquí Con toda la temperatura Veo paso El casco Por fin Un bendito casco Necesito más energy No tengo nada ahí No No Vamos a ver Vamos a chequear aquí Veo aquí Hay dos supplies Aquí No, no, aquí no hay bala No hay bala ahí No hay bala ahí No, no, tampoco aquí no hay bala Aquí nada más hay eso Necesito que venga alguien conmigo Mira yo tengo un presentimiento de que aquí por aquí la gente Deja a ver Si en ese edificio hay Lo paso, veo paso Si Porque hay que buscar el bala a Nelson Si esa es la que Nelson está usando Hay que buscar eso Hay ANJ ahí para mí Mira aquí ahí hay Creo que son 20 o 60 por ahí que se yo 10 segundos El ring está cerca Aquí hay más Aquí hay dos Dos más Vamos a coger una Porque también estoy usando esa Ay están cerca esta gente Están allá El speedfire Vuelo allá, vuelo allá, vuelo allá Si Que palomo Sigue parado Sigue parado La zona se está moviendo Ahí la creta Néstor ven De aquí a la cima Vamos, vamos, no muevan, se muevan, se muevan Se está moviendo la zona Se está moviendo la zona Me tiré ya para abajo Arriba Cuérdate, Jandy Cuérdate Uh, veloz un para acá también Lo voy a mandar para acá Hay un Revenant también Uy, coño Ah, corre si Ponlo Ponlo para allá Para que te vayas Software Qué rato, no se vea esa bal Sí A ver la crema Mira, mira Atención, el K-Lear ha sido eliminado Quedan, eh, dos, y hay uno ahí Cuiden para allá, esa parte de ahí, tengan cuidado de ahí Sí, porque estamos ya en el medio, no hay lugar para campear aquí, no Ay Dios, además me quedan cuatro balas de la Heavy Ay Dios mío Allá, ve allá, ahí hay uno Eso solo, es, realmente, eso solo Eso solo es lo que me queda Dejé Mujer de verdad, vete el pedazo Viene otro para ahí, viene otro para ahí Eh Sí, están ahí ya Hay uno ahí Él tiene la fuerza de Revenant, también Un cásico Ahí la creta No tengo ya, no tengo energy ya Abajo, abajo, abajo Queda otro aquí abajo ¿Vale aquí dónde viene? Dale, dale Uh, coño Palomazo Falta, falta uno Falta uno No tengo energy nada, aquí es Heavy 200 mil Ah, yo lo necesito Yo lo necesito Ahora sí Queda un squad, queda un squad Yandy, cuidado por irle para Ay ¿Sobró? De energía, yo la cogí toda La cogí toda de energía, porque esa es la única arma que tengo Y la escopeta Entonces la escopeta, yo no llevo Mucha bala Vamos a quedarnos aquí Ellos están Sí, nada más que era un solo squad Y acaban de revivir Pa' acá, van pa' acá, van pa' acá Acaban de revivir Acaban de revivir Acaban de revivir Ahora mismo acaban de revivir O si ustedes lo quieren esperar Sí, bueno Yo lo voy a esperar aquí Jajaja Mira, están revivir Estudito aquí Sí Sí Loco, no diga eso Que por eso que pasa Hay un Revenant Mira el Revenant Mira el Revenant con eso Ten cuidado Enteo de nuevo el Revenant No tengo que hacer nada, no tengo que hacer nada Tengo... Tengo... Tumpe a uno No tumbo Tumbe al otro Jajaja Ahí uno tumbo Uhhh Voz, así mismo papo Ah, pues este va a ser la primera tuya Que tú vas a estar en YouTube Aunque no se oye la boton Creo Pero no No, no se... No se escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!